¿Qué te pareció la nueva novia de Abel? Hermosa. Muy linda, ¿eh? Muy linda, muy linda. Del 1 al 10. ¿Del 1 al 10? Es muy linda. ¿Pues ya la conocías? No. No sé de dónde es. ¿Nunca la viste? No, no, no. Pero sí veo en las fotos, videos, porque gracias a toda la gente que todos los días me envían los videos, las fotos y todo. Pero coincide también porque vos también estrenaste novio. Muchas felicidades. Gracias. Sí, porque salieron en el diario dándose un beso apasionado. Gen. Gen. ¿Qué pasó ahí? Gen. ¿Quiere decir que te rompieron o qué? No, que... ¿Puena guardada en secreto? Él no es una figura pública y no le gusta exponer mucho eso. Se le capó esa foto. Le vi en un boliche hace poco. Y dijeron que nos dejábamos todo, entonces decidimos no exponer más. ¿Por qué le dices en un boliche? Sale solo el noviembre.